Volvemos con un vídeo de Conoce mejor a, en este caso, nueva autora, Ana Vicent, ¿qué tal? Estrenando, estrenando aquí la sección porque estrenamos libro, estrenamos libro con Ana que es La ambición amable, un libro que a mí desde el principio me ha encantado porque lo reconozco, yo soy ambiciosa y no pasa nada, ¿verdad? ¿Qué es La ambición amable, Ana? La ambición amable es un concepto que quiero poner de moda porque me di cuenta de que es una palabra que genera mucha controversia y esto vino porque una amiga me dijo hace ya muchos años, Ana porque tú eres súper ambiciosa y tal y yo ambiciosa y me di cuenta de que yo ni me sentía ambiciosa y tampoco sabía si era algo bueno o malo que me dijeran que fuera ambiciosa. Entonces empecé a investigar y me di cuenta que todas las personas tenían una posición diferente sobre la ambición y que si le hacíamos un lavado de imagen es en teoría una energía súper chula, muy poderosa para conseguir mejores objetivos, mejores resultados en todas las áreas de tu vida. Y esto para mí es la clave de la ambición amable, que no solo la aplicas, por ejemplo, a tu profesión, porque verdad que sobre todo la ambición se relaciona con lo profesional, el éxito, el poder, pero no, la ambición te sirve para sentirte más realizada en todos los ámbitos de tu vida. Por ejemplo, para tener una mejor relación de pareja, para sentirte más plena con tu sexualidad, para llevar una mejor relación con tu agente literaria, que es ella, que siempre ha sido buena. Entonces dije, oye, pues vamos a poner de moda esta nueva forma de entender la ambición y vamos a sacarle chicha. Este es un poco el objetivo. No, y la verdad es que hemos pasado un proceso con todo esto porque Ana llegó con otro tema, con otro tema muy diferente a la agencia, de la mano de Francesc Miralles, que ya sabéis que siempre es el descubridor de autores con talento, aquí será otra autora con talento, y vino con un tema de parejas que ya lo haremos, porque esto de las parejas también tiene mucha tela. Pero después hablando, y bueno, con la relación agente y autor es esto, también mucho diálogo, muchas idas y venidas de a ver qué proyectos tienes más, que conocer un poco a Ana, porque claro, yo a Ana no la conocía, y bueno, que me ha encantado. Ana es una persona, bueno, maravillosa, además ella es coach y bueno, ya tiene su ámbito muy bien sembrado en este aspecto, y por eso yo creo que este libro le iba muy bien, porque una persona como ella, que es dulce, que explica por qué no puede ser ambiciosa, ¿no? Esto, que también me pasa a mí, o sea, yo, tal la gente, ah, bueno, una persona como tú, no, pero, no, es que la ambición es una cosa positiva, vamos a ver, para mí es positiva. Pero claro, hemos debatido esto con mucha gente, incluso con Francesc Miralles, que no le gusta que la ambición sea amable. O que no se siente quizá ambiciosa. O no se siente cómodo, ¿no? Con esto, con este concepto, y dices, ¿y por qué no? Yo creo que las mujeres lo vemos desde un punto de vista diferente que los hombres, creo. No sé si tú lo ves así. Bueno, lo que me he encontrado es que muchas mujeres no se sienten ambiciosas o tienen miedo a desarrollar esa fuerza, porque sienten como que esto me va a desvincular quizá de mi rol de familia o de mi rol de madre, pero no, la ambición amable precisamente cuida todos los ámbitos, todas las parcelas de tu vida. Para ti, por ejemplo, que el deporte es tan importante, y para mí también, pues la ambición amable te ayuda a darle importancia a esos momentos tuyos, porque gracias a eso tú eres mejor profesional, mejor madre, mejor pareja, mejor amiga. Entonces, sí que me he encontrado, pues mujeres que sienten que, bueno, pues que no se atreven aún a sentir esa ambición, porque hay esa historia que nos contamos de que, ay, que está unido al poder o al pisar a otros o me van a dar mal. Y al final el poder y todo esto todavía está vinculado a los hombres, ¿no? Y entonces por eso las mujeres parece que ese rol tampoco lo puedan coger, ¿no? O sea, siempre es un pez que se muerde la cola esto de, no quiero ser ahora feminista, ¿no? Pero es verdad que como ser ambicioso es como un rol más de hombres, ¿no? Quizá las mujeres se sienten como, no, esto no va conmigo y no puedo ser ambiciosa. Pero cuando realmente muchas mujeres lideran muchas cosas, ¿no? O sea, tú has decidido ser coach, lideras tú tu propia profesión, yo lidero mi propia profesión, y si no hubiera tenido ambición, yo creo que no estaría aquí, sinceramente, ¿eh? O sea, creo que has de tener un poco de ambición buena, de la buena, también puede haber una ambición mala, pero es que una ambición mala es cuando realmente se mezclan todas estas cosas de manera complicada, ¿no? O sea, cuando tú no lo pones como una energía positiva, que es lo que explicas tú en el libro. Y ahí, en este libro, tú puedes identificar con ejercicios, con cosas, este tema de la ambición para que mujeres, yo digo mujeres porque es las que nos cuesta más, pero para que todo el mundo pueda decir, ¿yo soy ambicioso o no soy ambicioso? Aquí hay un montón de, hay muchos ejercicios, herramientas también, historias personales para que también de mi propia vida, pues podáis ver, ¿no? Cómo empecé yo a aplicar esta ambición. Y entonces, gracias a estos ejercicios que he ideado, tú puedes hacerte como una idea de cómo me siento en las diferentes parcelas de mi vida y ver de qué forma puedes empezar a aplicar esta ambición amable para ir avanzando de forma igual. Porque lo que me sucedió también es que en las sesiones, con muchas clientas, muchas tienen posiciones muy altas en empresas, o mujeres súper, súper ambiciosas que han logrado grandes éxitos a nivel profesional y se sienten muy fuertes ahí. Pero luego, sin embargo, hay otra parcela de su vida donde sienten más inseguridad, donde esa ambición no la han desarrollado. Entonces, aquí hay ejercicios para que te inspires quizás en tu área profesional para que la puedas aplicar en la relación de pareja, ¿no? O para superar una ruptura. Sí, sí, sí. Claro, porque la ambición en todos los ámbitos se liga al ámbito profesional solamente, pero como dice Ana, la ambición se necesita en cada paso que das en muchas cosas, porque tú siempre tomas decisiones. Y para tomar decisiones en todos los ámbitos de tu vida, yo creo que la ambición es una de las cosas que te hace hacer una cosa u otra, en el sentido de decir, bueno, si eres más ambicioso a lo mejor podrás decir, ostras, pues yo a mí me gusta el deporte, quiero hacer este deporte y entonces me guardo una parcela para hacerlo, aunque tenga que anular otras cosas. Y eso parece malo, ¿no? O la gente dice, ostras, estás priorizando otras cosas a tu familia, a tu trabajo, no sé qué. No, me estoy guardando un tiempo para mí. Y esto es ser ambicioso, ¿no? Porque realmente estás guardando un tiempo para ti. Otros dirían, es que eres egoísta, no sé, ¿no? No, no, eres ambicioso de forma sostenible. Las palabras aquí, clave para cultivar una ambición equilibrada, pues es la palabra sostenibilidad, el equilibrio, o sea, es utilizarlo teniendo en cuenta que eres muchas cosas. Entonces, gracias a la ambición amable, tú te cogerás ese domingo de descanso porque sabes que es importante y que no vas a poder ir a esa barbacoa con esos amigos y que les vas a decir que no. Y decir que no, supongo que también es muy difícil. A veces decimos demasiado sí que no queremos decir, ¿no? Y a lo mejor la ambición tiene algo que ver, ¿no? Decir, bueno, pues ahora aprendo a decir un poquito que no o a priorizar esas cosas que realmente, bueno, o decir, ahora no será más tarde, ¿no? O sea, no pasa nada tampoco. O sea, ahí para reflexionar cosas de este tipo. Lo que pasa que nos cuesta a todos mucho. Yo, la primera, ¿eh? O sea, yo aquí, este libro me ha ido genial para poder aprender. Yo con cada libro aprendo. Esto es un lujo que tenemos los agentes literarios de poder tener a gente tan potente dentro que te enseñan muchas cosas, ¿no? Y aquí Ana nos enseña esto que para mí ha sido vital porque yo me veía muy identificada porque yo, a lo mejor, en el tema trabajo sí que he utilizado, pero en otras facetas de mi vida soy como más floja, ¿no? Como más siempre, entonces, concediendo, diciendo que sí, porque claro, como estoy tantas horas trabajando, tantas no sé qué, pues a mi familia, a mis amigos les debo, les debo, les debo, ¿no? Sí, sí, sí. Les debo tiempo, les debo muchas cosas, ¿no? Y a veces, pues dices, ostras, no les debo tanto, también les dedico sus momentos. Pero claro, no quiere decir que porque ponga el 90% de la energía en mi trabajo para sacar adelante sea déficit de todo lo otro, ¿no? Sino que tienes que encontrar ese equilibrio tan difícil, ¿no? Y que aquí nos da como unas herramientas y pautas con sus, bueno, con sus experiencias personales que, ostras, Ana ha hecho un carrerón, ¿no? Y además, ya ha publicado un libro, ¿por qué? Porque ha sido ambiciosa. Así es, sí, sí, he hecho cambios profesionales, también me separé, he tenido una separación consciente, me llevo súper bien con el padre, entonces todo eso fue la ambición que me llevaba a tener mejores resultados ahí donde yo quería. Entonces, ahora me llevo muy bien con el padre de mis hijos, con todas las personas, desarrollo buenas relaciones. ¿Intentas desarrollar buenas relaciones? Intento, y cuando no lo consigo, acepto. Esto también te lo enseña la visión amable, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo? Pues en un punto tú también tienes que aprender a parar. Así es. Entonces, mi gran objetivo con este libro es poner de moda este concepto. Hablamos, ¿no? Mucho de ansiedad, de muchos conceptos que son muy importantes hoy en día y que lamentablemente está sufriendo la sociedad de ello, pero también podemos poner de moda palabras bonitas, poderosas, que nos hacen obtener cambios positivos. Este es mi objetivo. Exacto. Y yo creo que lo vamos a conseguir, Ana, que vamos a presentar el libro el 2 de marzo, creo, ¿no? En Byron. En Byron. A ver si podéis venir ahí a hacer impulso, a encontrar este libro que además es bonito por dentro. Quiero dar las gracias a Leticia, que ha sido una editora ambiciosa desde el primer momento, que nos ha ayudado un montón, Libros Cúpula, que lo han hecho muy bien, un equipo genial, y que han hecho un libro precioso con ejercicios para todo el mundo y que yo creo que puede ser uno de los libros de San Jordi más útiles, más útiles seguro del momento. ¿Ve, Ana? Sí, sí, no. Aquí dentro hay una energía brutal que hemos puesto ante todos. Positiva, ¿eh? Claro, sí, sí, porque cuando se une la fuerza, cuando se une la ambición equilibrada, salen súper buenos resultados. Así que sí, gracias, gracias, gracias. A ver si nos ayudáis a que esta ambición amable se ponga de moda, porque si todos somos un poco más ambiciosos y amables, el mundo irá mejor. Estoy completamente segura. Y ahora le vamos a hacer a Ana esas preguntitas que la gente, bueno, quiere saber un poco más de Ana. Por ejemplo, el horóscopo, el horóscopo. Ah, ¿qué soy? ¿Virgo? Virgo, es los virgos, los ordenados, los súper ahí. Muy bien, muy bien. Me encanta esa imagen que proyectamos porque es perfecto. Luego yo quizá tengo un caos, pero como soy virgo yo digo... Virgo ordenado, virgo ordenado. ¿Qué color te gusta? A mí estos colores. O sea, parece que me hayan leído la mente. Bueno, el rosa es uno de mis preferidos y el negro me encanta también, que ha sido negro, pero sí, creo que han acertado con todos los colores que hay ahí. Perfecto. Me gustan las combinaciones de colores que me generan un orgasmo visual, como esta portada. ¿Mar o montaña? Lo siento, ambos, pero montaña. ¿Montaña? Sí, sí. Todos los que son tranquilos van a la montaña, yo no sé, pero bueno, esto es una cosa que digo. Yo debo ser una alterada porque siempre digo mar, pero... Bueno, algunos dicen mix, también. Es bueno, yo querría decir mix, pero como tengo que elegir, a veces hay que decidir. Claro, claro, y aducinar, pues montaña. ¿Y qué estás leyendo ahora, si estás leyendo algo? Porque no sé si has tenido tiempo encima de leer, porque tiene dos hijos, o sea, es que aparte ha escrito un libro... Hago muchas cosas. Sí, sí, no, realmente estoy haciendo muchas cosas. Pues mira, estoy leyendo un libro que me dio Leticia de Cúpula, que se lo pedí, se lo pedí, y se llama a la regla de los cinco... Ostras, ahora no me acuerdo, me has pillado. Bueno, la regla de los cinco... Un libro Cúpula. Pero de libros Cúpula, de libros Cúpula. Ay, me lo dejas decir después si lo ponemos abajo. Sí, lo ponemos abajo, no pasa nada. La regla de los cinco algo. Esto nos demuestra que los títulos o los autores o las editoriales a veces se nos olvidan. No porque no nos gusten los libros, sino porque no retenemos esta información muchas veces que parece que, oye, es que la gente no lee... No, no se acuerda, no se acuerda de si es ese título, ese libro, pero te está gustando, ¿no? Sí, sí, no me encanta. Y estás leyendo, pues eso es lo importante. Ya leí buenas críticas y sí, no está gustando. Pues eso es lo importante, aunque después Liu nos ayudará a ponerlo ahí debajo del título para que no quedemos mal con Leticia, que si no, a ver, este vídeo no quedará completo. Perfecto, pues Ana, muchas gracias, bienvenida y vamos aquí a ganar con la ambición amable. Gracias por apostar por mí y a mí me hablaron muy bien de ti y estoy muy feliz. No, realmente es una mujer súper ambiciosa y de forma equilibrada. Pero de forma amable. Sí, así es, con ganas de venderla. Chao. 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 Chao.